Es increíble la canción, creo que la creatividad de ellas no tiene límites. Me parece que esto es una canción sasa que creo que va a pegar muy bien. Bienvenidos a una nueva reacción con Kami Vocalis. Hoy quiero que me acompañen a escuchar la nueva canción de The Warning, Sick, pero el video oficial. Muchas cosas han pasado en estos últimos días. Pau recibió el premio a la mejor guitarrista del mundo, lo cual es algo increíble para la banda, y ahora estrenaron ayer el video oficial de la canción Sick. Acompáñenme a ver esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo creo que estas chicas han mostrado su creatividad durante el álbum pasado, este nuevo álbum que apenas va en camino, con esta canción ahora, Sick, que ya la habían tocado en octubre cuando estaban haciendo el tour en México. Y tuve la oportunidad de reaccionar a uno de sus videos, un fancam, y me pareció increíble la canción. Creo que la creatividad de ellas no tiene límites. Me gusta que estén tratando diferentes ritmos, propuestas que estén también yéndose por otros caminos. Creo que esto habla mucho de la creatividad de ellas. A mi parecer esto es una canción sasa que creo que va a pegar mucho. Muchos ya la estamos escuchando on repeat todo el día. En este video las veo mucho más maduras. Me gusta mucho todo lo que va desde el ritmo, la letra, desde el video. Montar todo esto no es nada fácil y ellas una vez más ponen todo su talento en una canción, trayéndonos a sus fans. Algo que muchísimos estábamos esperando. Son muy auténticas. Tratan de irse por lo que ellas sienten y sacar música. Siempre metidas en su rock, pero también tratando de como hacerlo diferente. Y esto me parece que es una propuesta increíble. Me gustó todo. Creo que esto fue un trabajo en equipo increíble. Desde ellas hasta el tipo de video que hicieron. Le da esa vibra que necesita esta canción. Estoy completamente segura que esto va a ser un boom cuando lo toquen en vivo. Ellas son unas chicas que si les gustó el video, pues cuando las ven en vivo tocando todo esto suena increíble. Mil veces mejor que el video. Ese es como el fuerte de ellas. Las presentaciones en vivo porque allí realmente es donde podemos ver el gran talento que ellas tienen. Que pueden hacerlo igual al disco original, pero en vivo. Y que con estos tres instrumentos suenan muy profundo. Suenan como que fueran muchísimas más personas. Creo que es genial todo esto que ellas nos están trayendo. Ayer estuve pendiente cuando ellas hicieron el live antes de que saliera el video. Estuve escuchando lo que estaban diciendo. Y me parece que están yéndose por esta onda de seguir lo que ellas quieren hacer. Trayendo propuestas musicales de rock, pero más auténtico. Un rock que no quiere ser imitador de otros tipos de artistas. Sino que ellas traen esto. Suena increíble, de verdad. Sé que hay muchos comentarios de personas que no están muy satisfechas. Otras que les encantan. Pero yo creo que esto es parte de la trayectoria que ellas están haciendo como artistas. Y que hay que apoyarlas. Para mí, increíble la canción. Está genial. Desde ayer que la escuché en Sirius hasta hoy que la he estado escuchando en Spotify. Eso es lo que hay que hacer. Es seguir escuchándole, apoyándolas. Que estas chicas son un grupo que tiene mucho mucho futuro. Son la promesa del rock para las generaciones que vienen. Para todos nosotros que somos contemporáneos a ellas. Me parece que es increíble todo lo que ellas pueden lograr hacer en una sola canción. Todavía está Hail You Call A Dream. Que pronto, me imagino que la van a sacar. Estoy emocionada. Cada vez que escucho su música, digo ¡guau! Es increíble que estas tres hermanas puedan hacer tantas cosas. Y que han logrado muchísimo en su carrera musical. Van por más. Apoyarlas y disfrutarnos todo esto. Muchos están diciendo que esto es un banger. Todo el mundo lo que he estado escuchando en los comentarios que los he estado leyendo. Coinciden en lo mismo, en que es una canción promesa. Me gusta demasiado el hecho de que ellas no son copia de nadie. Son una identidad auténtica. Están tratando de sacar su identidad yendo por diferentes caminos. Pero a la final en el mismo género que es el rock. Vi todo el video completo porque quería dejarlo para lo último. Mi comentario. El video está genial. Creo que me encantan los colores. Me encanta el tipo de video que decidieron hacer. Porque si hubieran podido ir por lo cómodo, por lo básico. Y decidieron traer una propuesta distinta. Mostrándose ellas tres en motocicletas. Como estas chicas malas cantando una canción que es fuerte. Que para mí es una insignia del rock. Y me encanta. Así que estoy muy emocionada. Porque pronto las voy a ir a ver al Tecate Pal Norte en Monterrey. Y ya quiero escucharlas cantar estas canciones en vivo. Por favor chicos, vayan y me dejan en los comentarios. ¿Qué opinaron ustedes? ¿Qué piensan? Sigan escuchando su música. Vayan a Spotify, Apple Music, YouTube. Sigan escuchando la música de ellas. Déjenme saber en los comentarios qué opinan. Vayan a suscribirse a su canal. Vayan a suscribirse a mi canal. Denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.